Recibí una información de que hicieron una encuesta, me voy a ahorrar el nombre, de la encuestadora, donde se hizo una encuesta de Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina y Roque Espalya, el cobrador. Una encuesta a ver quién tiene una alta popularidad, quién está o quién tiene la mejor aceptación para presidente en el 2028. Y los resultados son sorprendentes, la verdad que sí. Sí, Leonel Fernández está en primer lugar, está en primer lugar y Roque Espalya va por encima de Luis Abinader en las encuestas. O sea, esto da a entender de que si las elecciones pasadas fueron compradas, de que hubo negocio entre Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. Y da mucha pena que el pueblo dominicano puso confianza en Danilo para que Abinader Martínez llegara a la presidencia. Abinader Martínez tuvo la oportunidad, simplemente le faltó el apoyo. Pero Abinader Martínez también su ego de ser que yo puedo, que yo puedo solo, que yo puedo esto. Eso también llevó a dañarlo a él, su imagen política para las elecciones que pasó. Pero Abinader Martínez ya no es que le queda mucha cosa en el PLD, va a abandonar, se va a otro partido, se va a la fuerza del pueblo o va a crear otro para él. Entonces, los resultados de esta encuesta dan a entender que todos los números que dio la Junta Central Electoral las elecciones pasadas fueron números falsos. Y es como yo siempre les he dicho a ustedes en varios videos. La encuesta que los números que dio la Junta Central Electoral del cobrador Roque Espalya son unos números falsos. Porque ellos lo publicaron que él sacó 59 mil votos, por otro lado que sacó 60 mil votos. Pero todo eso es falso. De fuente segura, de fuente segura que lo tuve de una persona que trabaja directamente con Roque Espalya, el cobrador, sacó casi un millón de votos a nivel nacional o más de un millón de votos. Y esto no se puede echar o no se puede negar, porque Roque Espalya tiene una aceptación positiva del pueblo dominicano. Y ni hablar de la diáspora en el extranjero. La diáspora yo creo que votó más por Roque que los mismos partidos mayoritarios, que el PLD, que el PRM y que la fuerza del pueblo. Porque tuvo un arrastre masivo a nivel nacional, dentro y fuera del país. Y esto se debe que las plataformas digitales es la fortaleza del cobrador de Roque Espalya. Y es un hombre que trae perspectiva para sacar al país, rescatarlo del hoyo en que este partido lo ha metido, a Binader y los funcionarios. Y todo este robo masivo, mire, también recibió otra información, o es una información pública, de que el PRM, las Cámaras de Diputados, aprobaron cuatrocientos y pico millones de dólares. Y ustedes se preguntan, ¿para qué ese dinero? Y también, a Binader está detrás de otro préstamo más, que son como dos mil millones de pesos. ¿Para qué? Ustedes saben las obras que dejó el gobierno de Danilo Medina atrás. Obras con el 90% de terminación, con el 80%. Y a Binader, con toda esa obra, ha tomado dinero en base para terminarla, pero con esos empresarios ladrones, atracadores de Santiago que él tiene, que también forman parte del defarco de la República Dominicana. Entonces, lo siguiente es que hace contrato con estos empresarios, mil millones, ochocientos millones, e inician por lo menos un 2, un 3% de la obra para motivar al pueblo y engañarlo de que están trabajando. Pero ya un mes o quince días después, la obra la paran. Simplemente es un simulacro para tratar de tomar dinero prestado, pero para ello llevárselo al bolsillo, para mandarlo a paraísos fiscales. Y así, sucesivamente, en nuestro país, el PRM se lo está llevando pedazo a pedazo lo poco que queda de nuestro país. El Banco Central de la República Dominicana tiene una reserva, o tenía una reserva de 15 mil millones de dólares. A Binader usó 6 mil millones de dólares. Señores, usted coge y multiplica 6 mil millones de dólares en pesos, y para usted poder entrar todo ese dinero, tendría que buscar el borqueta. De tanto dinero, o lo que se hace con ese dinero. Usted sabe las obras que necesita nuestro país. Usted sabe las zonas rurales que necesitan un centro educativo. En este país hace falta de todo. Lo que pasa es que este es un país que el dominicano se siente bien que le hagan, que le den 500 pesos, una botella de romo, y ya el país está bien para ello. Pero en República Dominicana hacen falta un sinnúmero de instituciones para que nuestra juventud estudie, se prepare. Pero este gobierno se entra a eso por un oído y se saca a eso por el otro. Es un gobierno que lo que quiere es dinero para su bolsillo, su conglomerado, y hace ir risco a sus familiares. De otra forma no lo es. Entonces, todo ese dinero que se está enviando a paraísos fiscales, y ojo con algo que le voy a decir. Al mandatario de otras naciones, que están manejando nuestro dinero de República Dominicana, es mandatario de otras naciones. Pero de eso se lo voy a hablar en otro video. Son muchos los millones que son mandatarios y están manejando de nuestro estado. Pero esa parte se la voy a explicar en otro video. Entonces, la encuesta, me voy a ahorrar el nombre de esta encuestadora. Yo recibí los resultados, y son ciertos. Para el 2028, lo he hablado reiterada a veces, de que Roque Espalya, el cobrador, es la amenaza para todo lo político. Y por eso han creado un sinnúmero de campañas para poder destruirlo. El mismo PRM, el mismo Abinader, el mismo Hipólito, están invirtiendo millones de pesos para tratar de dañar la imagen de este candidato presidencial, Roque Espalya, ya que no aceptó ningún tipo de alianza con ellos. Y Roque no quiere aliarse con nadie. Ahora, de Roque aceptar una alianza, creo que no la haría con el PRM. Me parece que no. Pero siempre se va a ir solo en su partido, porque este hombre promete cosas buenas para el país. Hasta ahora lo promete. Y tiene buena visión, es enfocado en sacar nuestro país de la desgracia, la deuda, pagarla. Miren, República Dominicana es un país que produce tanto dinero que deberá prestarle a otros países. Simplemente nuestro país está en manos de personas que no saben administrarlo. Con el recurso que se produce aquí en República Dominicana, no podemos cogerle un peso prestado a nadie. Dominicana deberíamos hoy prestarle a otros países. ¿Usted sabe los millones que este gobierno ha manejado? Este gobierno ha manejado más de 70 mil millones de dólares y más de 41 mil millones de pesos prestados, aparte de lo que ellos no publican que se roban entre ellos mismos y lo mandan a paraísos fiscales. Y también sin contar todo el dinero que este gobierno recibe de los capos. Porque este gobierno ha sido el más beneficiado de los capos. Y para nadie eso es un secreto. Nuestro país, la Cámara de Diputados está compuesta por capos. La de senadores compuesta por capos. Síndicos son capos, regidores también son capos. Pero todo esto reciben el apoyo mutuo, o el apoyo fuertemente de Luis Abinader, principalmente de Hipólito, que es quien protege, que es el escudo de todos los capos. Entonces, la encuesta está andando por encima a Roque Espallá, de Abinader, con un 32, y a Abinader con un 11. O sea que si hoy, mañana hay elecciones presidenciales, Roque Espallá, definitivamente le gana a Abinader. Y eso es una encuesta que se está trabajando limpiamente de voto a voto. Y le está ganando.